Hola a todos, yo soy Brisa para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal Me di cuenta que siempre que saludo hago así y se me vuelan todas las cosas Bueno, para los que no saben, me fui de viaje a Chile literalmente tres días para comprar La puta madre, empiezo a grabar y me empiezan a romper las bolas las putas Fui de viaje a Chile para comprar porque la verdad es que necesitaba todo lo que compré La verdad es que está ahí como rebalsando Me fui a comprar porque bueno, no tenía nada de ropa Y en Chile como saben está más barato que acá en Argentina Entonces fuimos a comprar, nada, estuvimos todo el tiempo comprando No pudimos recorrer nada pero por lo que vimos Chile era muy lindo Y un montón de gente que nos seguía de Chile nos estaba diciendo que íbamos juntadas No sé qué, pero literalmente estábamos de acá para allá comprando Y llegamos a la noche del hotel y nos hicimos a Armilla Les prometo que en algún momento que vaya para recorrer tranquila Si vamos a hacer alguna juntada o algo para que las podamos conocer En este video básicamente les voy a mostrar todo lo que compré para mí Porque mi hermana se compró sus cosas, mi hermana se compró sus cosas Y yo me compré mis cosas Ustedes me pidieron que haga un haul mostrando todo Y entonces les pregunté si les coparía y todo Sí, 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 así que les voy a mostrar todas las cosas Que me compré muchísimas cosas Se ve, me compré más que mi hermana Así que vamos a ver y espero que les guste Voy a estar mostrando las cosas que no son ropa Así que me voy a poner porque son un montón y no quiero que dure mucho Tenemos algunas cosas para el colegio como estos liquid Las lapiceras también para el colegio Estos que son como dorado y plateado los quería hace un montón Bueno, así que compré estos que los quería hace un montón Son los Sharpies de todos los colores Y estoy, estoy, las quiero, los quiero estrenar ya Los quiero usar ya Comré esto que es un cuadro Se cuelga Para pintar, lo voy a pintar con los Sharpies Y lo voy a colgar en mi cuarto También el iPhone que me compré es el iPhone 7 Porque me robaron el celular Estuve como dos semanas más o menos sin celular Y bueno, estamos todavía O sea, este celular me costó un montón No es que dije, bueno, me lo robaron, me compré otro y listo Me costó un montón Y bueno, por suerte lo podemos pagar en cuotas Así que nada, estoy muy feliz Porque es re lindo y grabado re bien Así que voy a poder grabar mejor Y esto que es una postal de donde paramos Para la gente de Chile es donde paramos En Santa Lucía Después unas sábanas porque Tenía, o estoy usando todavía las de Kitty y Princesa Y bueno, entonces compramos estas Que son así, esos colores Como me compré un celular Y viene con los que son dos patitas En mi casa tenemos estos Y bueno, me compré este básicamente Porque miren lo que es Es como, es naranja fluo Y además es como suavecito Entonces dije, me lo voy a comprar, no me importa Si no lo uso, me encanta Así que lo voy a cambiar por el adaptador que tenemos No sé, porque todo el tiempo lo estamos peleando Después de este me lo compré en el Free Shop Es un perfume de pink Que me encanta O sea, los recomiendo mucho Es el Fresh and Clean Clean Fresh and Clean Después me compré esta botella Que me la compré en Jumbo Que la estoy usando un montón Es re práctica Porque pones la bombillita ahí Y listo O sea, tomás Y aparte es hermosa Me encanta Y la llevas a todos lados Y listo Acá está el imán de Chile Después me compré estos chicles Porque bueno, los amo Soy fan de estos chicles Ahora sí, vamos a empezar con la ropa Que es un montón Así que, vamos Bueno, voy a empezar mostrándole Por la marca Forever 21 Que me encanta la ropa de ahí Pero no me compré muchas cosas Porque fue el primer día Y fue el primer local que fuimos O sea, uno de los primeros que fuimos Si fue tipo, no sé Después me se ve más en H&M Primero me compré este vestido Que me encanta Es hermoso Es tipo así como No es manga larga Es como hasta ahí Es así Tipo larguito Y me encanta Lo amo Compré este suéter Que me encanta Es como, o sea, no es largo Ven, es como cortito Y es como color cremita No es blanco No sé si se ve en la cámara Y me encanta Me encanta, me encanta Esta remera Que mi hermana también la quería Entonces tipo Me lavé puesta Y me dice Te odias, yo la quería Es rosa Dice For All 21 Que es la marca Y es larga Me queda re larga Así que la voy a tener que usar como metida Último Esta remera Que es como básica Azul y rojo Es cortita Y es como de Esa tela que se estira Vamos a seguir con la marca H&M Que me se ve un montón Así que Primero esta Remera Con una pizza Que me encanta Es divina También es como La tela que se estira Yo me compré Este suéter Que ya lo usé Y me encanta O sea, me encanta Porque Toda mi ropa combina Con este suéter Me encanta Y también es cortito Tiene acá abierto Tiene acá como las Estas puntas así abiertas Y es como Azul y rojo No, no es como Es azul y rojo Y me encanta Para el invierno O cuando Como que quieres usar algo Pero que no sea tan abrigado Pero hace frío Después me compré este Que este es un poco más grueso Es tipo verde Con blanco Y no tengo ninguno Literal Todos mis suéteres Son tipo Azul Negro En su efecto blanco Que tengo uno Pero es de verano Y nada Este me encantó O sea, lo vi Y me enamoré Dije, lo quiero No me importa cuando salga Me lo voy a comprar Y nada Es divino Me encanta Miren lo que es Y es re gordito Me encanta Ya quiero que sea invierno Porque todo lo que compré Es de invierno Literal Compré esta campera Que yo quería una campera De este color Así camperita Hace mil Y acá en Argentina Estaban re caras Todas las que veía Entonces además La puedo usar Para abajo del uniforme Del colegio Cuando haga mucho frío Y es como Violeta No sé Bueno, me encanta Es hermosa Me compré este Es así chicos Es un montón Me recebe Este que es un buzo Corto No es un buzo largo Este no es como O sea, abriga Pero no es como De abrigo No es corto Avión La puta madre Me está jodiendo Una vez gris Tipo oscuro Como gaspeado Y me encanta Es divino Ya este todavía No lo usé Lo único que usé De todo lo que me compré Es la camperita Y el suéter Que les saco así Después me compré Esta remera Que es como Me suena como A secundario No sé por qué Y me encanta Es también Estábamos en Falabella No, en Sara Que no me compré nada Porque no me gustaba nada Y vi un cartel De unas chicas Con esta remera Y un jean Tipo de publicidad Del jean Y yo dije Quiero esa remera Entonces estaba por todo Sara con el cartel Venden esa remera Y la policía Era el jean Y bueno No la encontré Y después Da la casualidad Que en H&M La encontré Sin querer Cuando ya había Agarrado todo Ya teníamos casi todo Tipo de lo que debíamos comprar Y la vi Y dije La necesito Es hermosa Me encanta La amo Bueno Y por último H&M Me compré Este buzo De sushi Porque A ver Yo la vi Y dije No sé cuándo Lo voy a usar Pero yo lo quiero La verdad es que A mí No me importa Vestirme como yo quiero O sea Si a mí me gusta algo Me lo pongo listo No me importa Si me dicen algo Así que Me lo voy a poner No duden que voy a hacer Una foto de Instagram Con el coso Este de sushi Porque no sé Si sabían Soy fanática Fanática del sushi No lo como muy seguido Porque es muy caro Es muy caro el sushi Y bueno No puedo pagar el sushi Todo el tiempo Pero cuando lo como Lo disfruto de una manera Me lo quiero comer todo yo Y nada Mi favorito No está acá Es el de palta y queso Y bueno Me encanta Es como un bucito Ahora vamos a seguir Por las cosas Que bueno Que compré En una cosa En falabela Y una cosa En jumbo Así que bueno En supers Esto es de falabela Y son unas pantuflas Que o sea Las vi Y me enamoré Tienen como Todo esto Miren lo que son Son de abejas Y son una cosa Pero no 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 Son increíbles Y no estaban muy caras No me acuerdo En este momento El precio Acá 6 mil pesos Chile No me acuerdo En este momento Cuanto era En pesos normales De acá Pero son divinas Y son re cómodas Porque Ve porque quiero Que haga frío En jumbo En jumbo Me compré Esta Esta remera Este saco Este saco Que es como para usar Como por O sea No es abrigo Es como saco De anita mini Y es así largo Queda como Así Te lo pones Y es como largo Y nada Me encantan estos sacos Yo tengo uno Pero es como Más abrigo Y me encantó Y es re sobesito No me encanta Lo amo Voy a seguir Así como Dándole un cierre Por las cosas Que compré Que no son de una marca O sea De un local Así que vamos a empezar Estos barrios Tipo Como Que se Magis Algo así Se llama Es como que Está todo Re barato Y que no es de marca Pero hacía mucho calor Había mucha gente Así que nos llevamos A recorrer todo Nos llevamos un tipo Subte No sé como se le dice allá Y nada Llegamos ahí Y lo que me compré Fueron Pre-ops deportivos Que me encantaron Este en la cámara Ah si se ve perfecto Miren Es rosa fluo Y es como así Con liñitas Y son divinos Este es el primero Como más combinable Que es gris Así También Para hacer deporte Son Compré esto Que es tipo Un top Top No para hacer deporte Porque no tiene relleno Nada Es así como negro Para usar abajo De las remeras Cuando se te ve Como abierto A ver también Me compré un carpiñaca No les voy a mostrar Porque me da vergüenza Pero bueno Es de este color Solo les voy a spoilear el color Compré cosas para el colegio Que son solo cosas Estos tipo Unas calzas No solo para el colegio Para usar como Abajo de todo Porque yo vivo usando Hasta a veces Me pongo incluso Abajo de los shorts Porque son tan abiertos Que me quedan grandes Igual Unas medias largas Para la bollera Así Terminar Con dos cosas Que compré En un lugar Que era como De segunda mano Que Les voy a decir algo Es el único precio Que dije Creo Este short Que es de la marca Abercrombie Que es una marca Así conocida Este short Me salió 25 pesos argentinos 25 O sea No llegaba A los 50 pesos 25 Yo la vi Y dije No me importa Que no me vaya a comprar Lo de último Se lo voy a mi hermana Y me va Tipo Me re va O sea Me queda hasta un poquito grande Así que nada Este short Me encantó Compramos esta Tipo camisa Que es de Como con tachitas ¿Sí? Y es verde militar Que ahora viene un montón Y la verdad es que No tengo nada de este color Me compré también una campera Que ahora se lo muestro Y nada Me encantó Después de zapatos Fuimos a una zapatería De casualidad Porque A mi mamá Estabamos caminando Y se le rompió la sandalia Entonces nos metimos A un lugar Tipo para comprar Unas hojotas Baratitas Para que termine de caminar Y llegar a donde queríamos llegar Fuimos ahí Estaban re baratos los zapatos Así que me compré Dos zapatillas deportivas Son iguales Solo que diferentes colores Las primeras son estas Que son como re livianas No pesan nada Y esas son geniales Para correr Para hacer deporte Así que nada Este año voy a hacer más deporte Si no me llevo a gimnasia de nuevo Y nada Me encantan Son re cómodos Que este es mi color favorito El verde Tipo este verde Verde agua Y son hermosas O sea Son idénticas Solo que De este color Y me encantaron Son re lindas Son Las quiero Las voy a usar Estas Las negras Para Me las pongo Una remera de un short Y la uso también Para el día Entiendan No la voy a usar Solo para hacer deporte Pero son deportivas Y ahora Si por último Por último Literalmente Me compre Bueno Esta campera La vamos a compartir Con mi hermana Algunas cosas Como tres cosas Las van a ver también En su video Porque nosotros Compartimos ropa Y algunas cosas Nos las compramos Para compartir Y bueno Esta es Una campera Me encanta La amo mucho Que tiene todo pelo En la capucha Y tiene todo lleno Así de Miren lo que es Miren esto Por Dios Bueno Miren esto Miren esto Todo lleno de peluche Y es también verde militar Como les decía Y queda La capucha Queda así Miren Y queda hermosa Y me encanta Me la voy a dejar El resto del video Bueno Hasta acá llegó el video Si te gustó No te olvides De suscribirte a mi canal Para ver más videos Como este Sketch De humor De lo que ustedes me piden Y les guste Es muy vareo este canal Así que se pueden suscribir También pongan me gusta Por acá Y comentenme Que de todo esto Les gustó más O No sé Lo que ustedes quieran Me lo pueden comentar No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Ahora estoy usando Un montón Las historias de Instagram Así que me pueden estar Viendo lo que hago En el día a día Y todas esas cosas Mi Instagram Mi Twitter Mi Snapchat Mi todo Va a estar en la descripción Así que vayan a seguirme ahí Y así se enteran de todo Porque hay cosas Que no las cuento En los videos Y siguen en Twitter Y siempre siguen Interaccionando con ustedes Y todo eso Así que bueno Espero que les Está lleno de bicho Me está morfando la mosquita Bueno Ahora sí Nos vemos en el próximo Vídeo Chau Chau Chau